Sean bienvenidos a un nuevo video Hey que onda walkers Este día íbamos a una rodada Pero sucedió un percance a medio camino Y pues el percance está allá Al parecer un conductor en estado de ebriedad Chocó ahí y se accidentó Y pues lamentablemente hay fuego Y está a punto de estallar Así que miren aquí estamos estacionados Con los walkers y la walking ride Por el momento vamos a estar aquí un buen Esperando que se quite eso Wow miren Creo que el señor de blanco era el que se accidentó Pero que yuca Y bien walkers vamos a tomar una ruta alternativa Para poder irnos a grabar allá Así que continúen el video Recuerda suscribirte y comentar Porque este es Willy Walking Bien walkers nos hemos desplazado a otro lugar Porque por lo que había allá un accidente Y pues el evento al que íbamos No estaba bien chivo Entonces nos vinimos Y ni siquiera grabé Porque también una gran tormenta Que se aproxima Ustedes pueden observar allá Y pues nos hemos encontrado Un grupo de Un club de motos Que se llama KNK El Salvador El grupo racing No se que Pero miren les quiero enseñar Las motos que están bien geniales Tienen unos motores bastante grandes Yo conozco algunos de esos motores Porque me gustan mucho las motos Así que esta una de las favoritas La Yamaha R6 Y ahorita un representante Del grupo KNK Del Salvador Nos va a presentar Su bella niña Que tal amigos Soy Edgar Colocho De los KNK Nosotros somos un grupo De motociclistas Más o menos De motos Deportivas Perdón Con cilindrada alta Y pues De este día Decidimos venir A dar una vuelta Por acá Por los lados De Chalate Metapan Anduvimos ahí Por el lado De la locitud Y del norte Y pues Salimos aquí Con estas Pequeñas Pequeñas bellezas Que pueden apreciar ahí Tienen aquí Una Yamaha R6 Este es el modelo R Este es como 2015 Por ahí más o menos Siempre cilindrada 600 Y también acá Como pueden ver Tenemos una Kawasaki Ninja 636 Ese es 2019 Esta es la nueva línea De la Kawasaki Verdad Esa ha salido Recientemente Desde el 2019 A la 2020 Verdad También tenemos Una de las hermanas De esta motocicleta Es una Kawasaki Ninja ZX 6R También Esta es más o menos Año 2006 Si no me equivoco Y el 2007 Tendría que ser Pero Los motores Son bien similares Solo cambian ahí Un par de cositas Electrónicas Pero ambas Son calidad De calidad De aviones Vamos a probarlo Si Como pueden Ahí Ver Vea La motocicleta Esta Ruge Tiene su Su personalidad Vea Que A donde sea Que llegue Siempre roba Su par de miradas Por ahí Si ¿Cuántas revoluciones Por minuto Por segundo Tiene Dejate Dejate de que Esta El corte Te lo hace A las 14.000 RPM Pero ahí depende De cómo manejes Y depende Del modo de manejo De la moto También Porque Esta trae Dos modos De manejo Entonces En uno Te permite Sobrepasar Un poco El límite Normal Que es de 14.000 Y en el otro Ya 14.000 Ya te corta La moto Y ya no te permite Que sobrepasen De la capacidad De la moto De RPM Pero Pero si Varía bastante Porque Esta Esta motocicleta La ventaja Es que la computadora Ya viene Con muchas opciones Para que tú La configures Dependiendo Del modo de manejo Que tú tengas Entonces Puedes Modificar Los niveles De tracción Puedes Modificar Las alturas De las RPM O sea Son bien Son bien Modificables Esas motos Es flexible Si Puedes hacerle Un montón De cositas Siempre cuando Tocas las herramientas Adecuadas Y el conocimiento De la motocicleta Bien Entonces Walkers El representante De KNK El Salvador Nos mostró Su moto Y pues Nos habló Un poco De ella Datos muy curiosos Y perturbadores Algunos Que no lo sabía Y aquí pueden ver Que esta calidad Si quieres Te ayudo Como pueden ver Más o menos Para los que tienen Conocimiento De motocicletas El odómetro De esta motocicleta Es bien similar Al de la Kawasaki Ninja 400 No hay ninguna Aquí cerca De momento Para mostrar Pero Acá Tenemos lo que es El medidor De las RPM De las revoluciones Que es lo que ya Les comentaba Anteriormente Acá es donde Se pone El número De velocidad En el que vas O si vas En neutro Donde mide La velocidad El kilometraje Y diversas Diversos marcadores Algo curioso De esta motocicleta Es que Acá En el tablero En la 400 Una de las diferencias Que tiene Es que no te mide No te mide Ningún tipo De modo de manejo Porque la 400 No tiene Pero esta Si te mide El modo de manejo En el que En el que la llevas Ya sea L O puede ser También en F Cualquiera de los dos Y los niveles De tracción En la que En la que la tienes Básicamente Eso Esos son Un par De 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 datos De esta Moto Kawasaki 636 Como pueden ver Es una Gran diferencia Realmente No solo estética Sino que En cuestiones Electrónicas De Ambas motocicletas De generaciones Diferentes Pero misma marca Y misma cilindrada Prácticamente Calidad Dar unos aceleroncitos Ahí Wow Que locura Para disfrutar A todos Serve De bien walkers ya pudieron observar todas las motos bueno no todas pero si algunas escucharlas oía todo bien original a la verdad a mí me gustó mucho como sonaba la kawasaki la 600 wow que sonido más impresionante y también la otra kawasaki pero la que más me impresionó fue la negra porque sí sonaba pero súper calidad bueno y de hecho es un año más reciente pues hay que ver las diferencias también eso y walkers gracias por estar viendo este vídeo pues está bien genial vamos a ver qué hacemos porque ahorita se ha venido la lluvia y estamos refugiados bajo este árbol wow la que más me gusta la r6 mire walker una belleza de moto para mí una de mis favoritas ahorita le van a dar los aceleros que locura la verdad me fascina el sonido wow ¡Wow! Y hasta aquí el video del día de hoy amigos Gracias por haber estado en este canal Disfrutando de este gran contenido Que bueno, fue una sorpresa Completamente la que nos llevamos Porque no teníamos pensado Venir acá, pues bueno Las cosas así son Pero nos vemos en un próximo video Recuerda compartir y comentar y suscribirte ¡Gracias!